Hola, ahora si que se me oye Vale Eh, vale Fire F714, episodio 2 Que me había dicho Que vaya por una señora Que está Allí Algo de la sultana Sultanesa Es imposible Es físicamente imposible quedarte Con todo, quiero decir No es solo yo La cámara bien lejos Para abarcar espacio Yo quiero Cuando empiezo yo a matar dioses, quiero decir El problema de estos RPG es que cuando juego yo Mis amigos ya están matando dioses Y yo digo, a ver, pero Cuántas horas de matar Snapping stews Tengo que pillar Tengo que hacer hasta matar dioses ¿Dónde está la señora esta? Tú eres un jugador, ¿no? Ah, vale Está bien ¿Qué hace? Está loca señora Estás a punto de entrar en una batalla instancia Solo ocurren durante determinadas misiones Toma un momento para la información Ah, vale Esto es para sincronizar niveles por si juegan a Ana conmigo ¿No? Y yo la voy de máxima Level Y es in as follows Level 8 Eso mola Eso es por si viene a Ana, ¿no? Si viene a Ana, pues eso Este bicho no lo mato con un golpe ¡Habla! ¡Habla! El espíritu de mi línea, perdonad mi maldición. Mis fallos nos han costado, queridos. ¡Vale a ti! Yo estoy cien por cien de boller, ¿eh? Tengo mi deseo maldición para asegurar tu bienestar. No recuerdo solicitar un escort. Simplemente pretendemos que nunca nos hemos conocido y continuemos en tu camino. Nosotros sabemos que no puedo hacer nada. No es seguro para ti aquí solo. Solo. No es seguro para nadie. No con esta esterilidad etérica. Es como si los muertos nos están viendo. Y me preferiría no reunirlos. Si es todo lo mismo para ti. Ah, tienes que ser el que el Papa Sean mencionó. ¡Gracias por encontrar nuestra... ...elusiva, joven. No me gusta el tatuaje de ideas al cuello. Seguro que eres malo. Eres malo, cien por cien. Eres malo, cien por cien. ¿Y esto aquí venido de la nada? ¿Esto es un husbando, Ana? No está, Ana. ¿Es un husbando? Sí, ¿no? Hay cualquiera que aparezca. Es un husbando, Ana. Hay que husbandearlo. ¡Ah! Un boss. Sería una pena que tuviese distancia. Me mía, que de vida, ¿no? Me mía, que de vida, ¿no? Recupera, hermana. Está siendo esto trepidante. Está siendo este puente. ¡Gracias si desde la noche! Ofens. Coordinando tuлиш adequate aire. ¡Ah! ¡Que hay otro! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Que yo pego a distancia! Ah, bueno, pero son chiquitos ¿Se muere solo? ¡Ah! ¡Hansomestranger! Literalmente tiene Hasbandon el nombre ¡Ay no! ¡Quería te dar un 1! ¡No! ¡Anula! 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 Por suerte aquí es muy buen amigo, se lo va a reventar Ah, gracias Bien hecho De agradecer ¿Cómo te llama, guapo? ¡Ah! ¡Ah! May I.B. de Chosen One Cualquiera diría que este enemigo era un random, eh May I.B. de Chosen One ¿Cómo? ¿Que quieres que encuentre los otros 5 cristales? ¿Protegidos por poderosas criaturas a lo largo del mundo? ¿Que nadie ha destruido hasta ahora? ¿Para cumplir mi destino de archimago hiperpoderoso y acabar con las fuerzas del mal que prevía hace tiempo? ¿El cataclismo de la ciudadela del umbral? ¡Mira mi pelete! Como, no es más que un pegado No son hebras Normal, ¿no? Pero yo que sé Literal, cien por cien acabas de encontrar este cristal en este sitio random Hostia, al Final Fantasy 3 Remake, como mola ¿Qué? Una luz que hubo una vez, que ha brillado durante este reino Pero, desde que ha creado lleno Y, como ha creado, ha creado la oscuridad Así ha creado la oscuridad en su destino Presidiendo un final a la vida Por el motivo de todo, me pregunto a ti Deliveraos de este destino Deliveraos de este destino No podía este cristal estar en otro sitio Que no fuera El poder para banizar la oscuridad Duelve en los cristales de la luz Revolta a continuación Y le dure claim a ellos La luz La luz Por tus actividades Los cristales se revelarán a ti Solo crees Porque la luz Viva en tu corazón Son otros jugadores Parece, ¿no? Un poco dando a entender Que no eres tú solo Que es Sois cientos Estoy mareando Voy ahora, mi hijo Y brillar mi luz En todas las creaciones Me ha flipado Robecto de Aguada Junior Salva mundos Imagínate Levantarte así Y decir Buah, chaval Es que imagínate Daga Palentarte un momento Que un día Estás Por la calle Yendo al curro Yendo al curro en coche Ojo, ¿eh? Yendo al curro en coche Sin querer Atropellas una ardilla Y dices Mierda, hostia puta Te bajas Y ves que la ardilla Tiene un cristal brillante Que ha caído de su espalda Lo coges Y entonces Apareces en este sitio Flipante Que te dice un cristal gigantesco Ahora debes protegernos De la oscuridad Eres el único Que puede salvar Este universo Y acto seguido Apareces sentado En la calzada Yo creo que sería un problema ¿No? Todo el paradigma De tu vida Cambiaría Tendrías que decir Oiga, jefe No puedo ir a currar Quiero decir Prioridades Se llama LSD No, no hagáis chistes de droga Sois mejores que eso Pero imagínate Imagínate que pasa Cojas ese cristal brillante Y dices Imagínate el replantearte El estar ahí En esa situación Y decir Guau Tengo que hacer esto ¿No? Tengo que Tengo que hacerlo Pero es una putada Porque me da pereza Tío No podría jugar umbral Tendría que salvar el mundo En realidad Es que en realidad Es un poco putada Que tu vida cambia Porque tienes que salvar el mundo En realidad Real Mucha gente diría que no Diría ¿Qué me dices? No, no No podría jugar umbral Te has quedado con esa frase ¿No te interesa decirme Que eso fue? Pues un monstruo ¿Qué va a ser? ¿Te has venido hasta aquí? Si solo lo sabía Un denizen de The Void En cualquier momento El drama Es un dramón esto ¿The Void sent? ¿Sí? ¿Pero cómo? Es juzbando Claramente Es juzbando Claramente Claramente es un juzbando No supongo que la respuesta Viene a ti en un sueño No tiene que ser nada cómodo Vestir esto En las piernas No hay mucho eter No hay duda Interesante No he considerado El cristal No lo has contado Claro Esto cambia todo ¿Me lo explicas? ¿No hay más? ¿Mhm? Oh Just thinking aloud At any rate We haven't a moment to spare I must return and report this at once Dale Espera ¿Espera qué? ¿Cómo se puede que me pases como un bebé? Voy a volver y decirlo a mí Este juego parece que está hecho para penejotas que se muevan libremente por el mundo Todo RPG sigue el tema Antes muerta que sencilla Verás que cuando venga Ana y le pregunte si este es juzbando Mira, no es un random Ana es juzbando? No Ana es juzbando? No Ana es juzbando? Bla 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 Esto lo hemos visto ya Ana es juzbando? No Ana es juzbando? No ¿Que vaya a donde? Al goblet ese no puedo ir Ah, vale Ah, vale Papasan ¿Dónde estaba Papasan? Se me dio la perola ¿Dónde estaba este buen hombre? Eres libre de elegir tus propios juzbando Pero yo no sé Yo no sé hacer tal cosa Ah, estoy gilipollas Si está aquí Yo no sé hacer tal cosa como elegir un juzbando No soy digno Tengo que dejarle a las expertas A Ana y a María Eso te iba a decir Estoy a punto de subir de nivel Roll actions You have learned a roll action Roll action spells and welcome skin Adel Adel Lo voy a estar de physical y damas del By five percent A magica y damas del By ten percent Ah, vale Que le baja el daño al bicho Perfecto A ver Bien Ah Tiene muchísimo tiempo de retar ¡Eh! Traumaturgia 2 Tiene mucho tiempo de recarga Esta ha hecho para voces, supongo ¡Ah! ¡Oh, lo he conseguido! Pero bueno ¡Papasan! ¿Qué hacéis con tanta gente? Ah, mira La bichaja esta Ah, salía el loguito de una cinemática Va, pero no lo hablan Su gracia la sultana Eh... Se pondría mal, ¿no? Si... A sus súpitos Es que... La diferencia de tamaño, ¿eh? O sea, compárame Este hombre es un poco gigante Pero es que literalmente lo puedes... Lo puedes pisar Es brutal Esta diferencia de tamaño, ¿eh? Bueno, será como un semi-orco, ¿no? Es como grisito Hay una raza que era más alta ¡Papasan! ¡Uh! Como quema El PC Queda un poquito Engogida de hombros Esto puede agradecer lo suficiente ¡Roberto! ¡Ole! 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 Los peques andan como escaldados Sí, sí, sí El mío anda como si le estuviera pasando un drama Un drama, ¿eh? Bueno, cuando corre, no Pero No se puede hacer que ande lento El mío cuando anda Lo está pasando mal ¡Step 9! ¿Qué toca hacer? ¿Esta es principal? Ah, sí Es azul Sí, sí ¿Qué me da? Ah Filete de marmota Bueno, de marmot O sea, lo que sea Poco hemos comentado lo del cristal, ¿eh? Ha pasado Y a hacer a par No sé lo que he dicho Siempre hay un modo para hacer caminar Por un teclado médico Como blog, no menos O barra Bueno, pero eso me da igual Quiero decir Forzar caminar me da igual O sea En todo caso Me daría un autocaminar Me dice Ana Que con el 0 Pero con el 0 Ni movida ¿Qué me ha dado una calabaza? Ah, una receta Mira los bindings ¿Qué es un binding? Dale, no me hable chino ¡Ah! Me he asustado Confirmación de teclado Ay, me da pereza Cuántas cosas Me estoy poniendo nervioso No sé Ahí tenías el autorroom Con R ¡Oh! Eres un genio De la observación Pues yo no lo he visto Dios Como te quiero, Dada Ven que te doy un beso ¡Qué rico! ¡Qué rico! Eres un genio De los videojuegos Ahora puedo automatizar Todavía más este juego La única pena Es que hay que quitarlo De vez en cuando De cofer and coffin Roger Dream for you, lady We won't get better Esperen For your car Amigo, please Si el típico De los manuales Hostia, que pereza Toma, una calabaza ¿Qué es el típico? ¿Qué es el típico? El típico ¿Qué es el típico? ¿Qué es el típico? ¿Qué es el típico? Y ya está Achieve en adlocar Storyteller 1 Bien dicho No me he enterado del todo lo que he dicho Pero estaba guapo el acento Que le sacaba a este hombre El acento de mi mesota Ah, se puede poner esto aquí Bueno, mejor Un poco más bajo Oh, este es un megacristal Igual que vi en mis sueños Pues no es tan increíble entonces ¡Quiero tocar! Sí, esto lo sabemos ya No me repito estos tutoriales, please Ah, o sea, el suelo como espadas No mercenarios, ¿no? Pero que se pueden contratar ¿Con las espaldas? No Ah, que te equipas de todo Ah, a nivel 5 Antes de hablar Pero bueno Que tengo que equiparme con todo ¿Qué me falta? Ah, algo en la cabeza No tengo nada ¿Venden algo en algún lado de estos? Quiero decir Uno pensaría que al lado de esta misión Habría algo para comprar, ¿no? Venga la tienda A ver Quiero un gorrete Dame ese gorrete Y me falta un anillo, ¿verdad? Hombre, armas no sé yo si me vale para nada Von Brand ¿Cómo puedo comparar si es mejor que la mía o no? Ah, Interim Comparison Me parece un poco la misma mierda Es peor, de hecho Copper Excepter Ojo, ¿eh? Este sí que mola Nivel 9 Aún no puedo Ah, pero estoy cerquita Me lo voy a comprar, ¿qué te parece? Que es mejor Son iguales, ¿no? Supongo que el que te guste más Ole Ehm Gorrete Soy rovecto piccolini En posare Un esfarpole a la cabeza Atesta El poder El poder italiano El posero mío No quiero sonar súper Racista, pero yo que sé Eso ha sonado muy cálico Un poquito, ¿eh? No, 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 no Muy cálico Ahora quítale el gorro este Que es feo de la hostia Eventualmente rovecto Se pondrá un gorro Pero de momento no Eh Voy a poner Esta ropa A ver Eh, mira Ya le puedo poner El cetro Ah Es horrible No, perdona No me voy a poner una cosa fea Quiero decir Es que Es que Es feísimo Te da Más 8 Más 18 Lo que quieras Pero es feo Como para pegarlo a un padre Quiero decir Mira esto Mira mi ropa Mira mi ropita Lo tengo que convertir en esto Pero, pero chico Pero chico Que es esta desgracia Que es esta pena Esto es una pena Esto no se puede hacer Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo me haces esto? ¿Cómo me quitas? ¿Cómo me quitas? Me lo voy a poner Pero que conste Que me parece feo ¡Ah! Es un niño Refecto cultista Ni unión Es horrible Es muy feo Míralo Es feísimo ¿Por qué tiene ¿Por qué tiene huecos Para las orejas? Es feo Es súper feo No me gusta No quiero llevarlo Leen por culo No lo voy a llevar Me niego I said no Que vigile los vagones Vale Estoy a punto de nivel 10 Que es para Poder ir a los taumaturgos ¿Qué? ¿A dónde? Ah Ahí Vale Mira Ah, ah, ah Ay, que ha mirado en el aire Ahí, ahí, ahí Mira, mira, mira En el aire 17 Mmm Más cerca Hostia, son hormigas Muy mal Se me tendría que dar Para que me muriese O sea que Le den No voy a llevarme La ropa esa fea Feísima Es horrible Es horrenda Perdón Perdón Oh Ah 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 Me gusta el concepto De esquivar En este juego Ay, que estoy sin mana Bien hecho Tengo que jugar mejor Con el rango Pero claro Si te voy a dar Una mazmorra Chiquita No hay rango Que valga Y sin llevar sombrero ¿Qué te parece? Se me apropía esto, ¿no? Esto es igual Que al que tengo Me llevo esto Y ya tendré Giles Ah He aprendido Dormir Pues All Viene Mr. Sleep Ah, bien Chachi Vale Ya puedo hacer La siguiente misión De Esto hablas con la gente Porque te lo Porque conviene, ¿no? Que una ruina Me ha dicho Que una ruina Me ha dicho Ah Lor 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 Mejor Lor Vamos a hacer Primero Lo otro Ah Ah Claro Pues si ahora Me Me refiero No puedo como Viajar Desde aquí Si quiero viajar No puedo En plan Aquí No puedo, ¿no? Aquí Ah, sí que puedo 194 Giles Ciento Hostia Casi todo mi dinero Tú Más de la mitad Hostia Qué liada Qué liadísima No sabía que me costaría tanto Tengo que pedirle a Ana Que se rule unos Giles ¿No? ¿Nos podemos intercambiar objetos? Ana Súlta unos Giles Eh, ¿dónde estaba mi? Aquí Altauma Gremio Miren Qué arma lleva esta gente, ¿no? Ana Dame un euro Ana Súlta unos Giles Pero lo que para ella Es una miseria Para mí es una fortuna Seguramente no te deje Precisamente por eso Para que no tengas Jugadores con Miles de monedas Y Que le pasen Dinero a otros Seguramente No puedas Dar Ni dinero Ni objetos Bueno, objetos de igual Porque como tienen un nivel Asignado Space tonuts Buenas Buenas No sabéis lo caro Que me ha sido Llegar hasta aquí Sí Perfecto Sí Cocobani Debería dejar Todavía no De comercio Objeto La amenaza de Paucito Ah, vale Quedarse sin mana Es como Estos bichos Te enseñan Las reglas De la magia A base de El miedo Que da El miedo Que da Estar cerca Al enemigo El miedo Que da Quedarse sin mana Y a saber Cual será el último Umbral Ocho Efectos Que es un Efecto Si puedo preguntar Ah, mira Está al lado de esto Pero Y me cuesta 194 guiles Pam-pam-pam Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam ¿Para qué? Eh, no, no Bueno, da igual Un poco llegas a todos lados ¡Ah! Me dejé aquí la banderita Y no sé cómo quitarla Muy mal, eso sí que las magias no se tiran en áreas Quiero decir, no puedes tirarse a varios enemigos Tira uno y lo que salga Pero bueno ¿Qué coño es eso? Ah, es un evento de estos ¡Ah! ¡Te ayudo, Brass! Sé que no eres un jugador Bastante roto el dormir Se ha dormido, ¿eh? ¡Oh, brass! Dice up! ¡Oh, brass! ¡Oh, brass! A ver que me pedís Que no soy mago blanco Ah, me sabía que lo mataba a este Toma Se cree que dejó de luchar ¿Cómo se nota que la zona le veo? No hay ni dios Ya Claro, se acaban de empezar ¿Quién va a haber? Por lo que voy a tener que hacerme esto yo solo Porque no hay nadie tampoco Ahí, ayúdame jugador Cedric Miller ¿Qué cabrito está mirando? Se ha puesto de brazos cruzados Cedric Miller, ayúdame Ah, se convirtió en gorila y huyó de mí Sois un puto Cedric Miller Cedric Apesita Se ha ido como un puerco Ha pasado de mí No ha querido ayudarme Ah Bueno, bien Cero merecer la pena esto Porque Ya ves tú Cedric Malo, eh No me ha ayudado Y eso que el juego te dice Que renta Bueno, claro Será nivel chopocientos O sea, me da igual esto Quiero una montura Para el viaje rápido ¿Aquí qué tengo? Más que mierda Tin ore Típico tin ore Que pillas en el minecraft Con el mod este No vale para nada Estoy empezando a pensar Que donde yo tenía que ir Era a otro sitio Exacto Donde yo tenía que ir Ahora a otro sitio Me he confundido A las ocho Más o menos Ocho y pico Lo dejo Ah, es un Avispero Ah Pero bueno ¿Por qué? Pero si no No atacabais Erais como Buenos, ¿no? Hasta que alguien Se hiciera algo Se acabó el pacifismo Escogieron violencia Escogieron violencia Oye, yo quiero la montura Que es un gorila Que te coge en brazos Y te saca del combate Un poco la mejor Un poco la mejor montura Si te haces un mago blanco Como O sea, no hay Magos blancos En este juego No me pareció ver Hay otro tipo de magia Pero mago blanco No puedes O sea, te puedes hacer un gile Supongo que hay Colecciones de colección Pero No puedes ir full mago blanco Porque no tiene sentido No puedes Pegarte contra nada No sé nada de este juego Ya, no te preocupes Y yo hablo Para Para mí mismo Para el comentario De YouTube O sea, aquí está el este Pero aquí está el La misión esta Yo hablo Como si estuviera en streaming Yo he suelto cosas Mi hermano tiene aquí Una botella de agua Que está como abierta En plan ¡Ah! Goodger Lawson Roberto Prepárate para lo peor Hostia ¿Estis? ¿Cómo? ¿Le puedo decir algo? ¿Le puedo decir algo? ¿Cómo? Esta función no está Valible No está personalizada En el free trial Pero bueno No le puedo decir nada A Moose Sí, claro que debe ser Moose No lo sé Pero Pero que no No le puedo decir nada Porque no he pagado Este juego Pero bueno Voy a tener que pagar Este juego Quería evitarlo Uy, pero si sigues aquí Uy, pero si sigues aquí Que sí Hasta las 8 y media O así A las 8 y media Dejaré jugar Estoy subnormal Me he vuelto a saltar el sitio Le vida eléctrica A su nombre Le puedes escribir Que no, no me deja Mira, le digo Hola Y me dice No puedes En el free trial Este juego me está obligando A pagar Esto no es lo que me prometiste ¿Eh, Ana? Quiere mi dinero Este juego ¿Cómo se atreve? Eh... Ah No es ni aquí ¿Dónde es? ¡Ah! Un poco gore Que tengas que pagar Para hablar Un poco raro Es un poco raro Porque esa función En concreto La de hablar Con alguien Para que no pueda El free trial Un poco rara Esa, ¿no? No sé Un poco No sé Entre todas las funciones Que podrías poner De pago ¿Esa? Ay, Vic Vic llorica Vic llorica Hostia Están Ojo, ¿eh? Están Alex Y María En En el Valorant Entró y digo algo En plan ¡Eh! Manitas quietas O algo así Debería Iba a entrar Pero me da miedo No, no Yo voy a entrar Manitas quietas Voy a decir, ¿eh? No se van a enfadar, ¿no? Manitas quietas A ver, manitas quietas Que este es un canal de juego A ver, manitas quietas Que este es un canal de juego ¿Qué? No me enteré yo No me enteré yo ¿Qué tal? Levi, qué susto Esa era la idea Hola, Levi Hola Estamos jugando Estamos haciendo un uso indebido De los canales ¿Estáis haciendo un uso indebido Del canal de Discord? Sí No estáis jugando a Valorant Yo sí Alex sí, yo no Pues Sigue siendo un uso indebido Pero bueno Ana dice que sois indecentes Claramente Ana os está oyendo Ana y otras 5 o 6 personas Os están oyendo ahora mismo Bueno, mentira Solo Ana Solo Ana Hola Ana Hola ¿Dónde estáis? ¿Qué estáis haciendo? Estoy jugando al Final 14 Pero he entrado a echaros la bronca ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estáis haciendo un uso indecente Indebido Del canal de Valorant No, no estamos haciendo indecencias No ¿A mí? Eso nos dimos cuenta Que no hay que hacerlo en canal ¿A mí? ¿El canal de próxima sesión? ¿Me lo dejasteis? Me lo dejasteis Que habría que ver Que habría que verlo Que habría que verlo Que no hicimos nada Que solo dijimos Que creíamos muchas ganas de vernos Y ese tipo de cosas Habría que haberlo visto después Tendría que haber entrado yo ahí Tanto jejejeje Hay que ver Me hizo mucha gracia Cuando en Twitter Tardaste dos horas En hilar cabos Joder El mejor La mejor persona Cuando La mejor reacción Fue la tuya Oh, qué bonito Un momento Fue la tuya Qué mal Qué cosa más fea Me decís No Dictador Bueno Me retiro A seguir Jugando No molesto más Ahora Venga Tú nunca molestas Te queremos ¿Qué haces cuando al final? ¿Cómo has caído tan bajo? Se lo prometí a Ana Y aquí estoy No sabéis que ella lleva contando los días Cada día Hasta hoy Pues no sé Dije ¿Qué tal el bleed? ¿El bleed? Ah, no Ah, no Bien, bien Yo sin problema Sí Ayer yo vi Pues eso Vi el momento final Cuando renació Viridio Y vi el momento final De todo Sí Es una tragedia Claro Claro Fue Fue Acumulo de emociones Pero sí Fue muy bonito Yo es que estaba Yo es que estaba Como guay Hasta que Nico Mencionó A Cristane Y yo Fuck No me lo esperaba Ay Puto Bing No se despidió De su amiga Oh Es que Arzu Estoy muy triste Con lo de Cristane Sí Bueno Claro Manzanita le tenía Mucho cariño A Cristane Bueno Le quería dar Un pastel de manzana Pero le Pero le tendrás Más cariño A Bogavante Canapé Tu primo El próximo personaje De Levi Es el primo De manzanita Sí, sí Canónicamente Sí, sí Bogavante Bogavante Canapé De la Villa del Hambre Van a ser primos Pero Pero va a ser Primo cuñado Va a ser primo mal En plan Ay primo Qué pesado que eres Mejor O sea El head El head canon El head canon Es que viene Sí, sí Perdón Por fin No, si por fin Manzanita ligase En umbral Por favor Dame Dame un chorbo Una chorbo Para manzanita Eh Así puedo tener Un primo Que me regañe Porque no le guste La pareja Claro, claro O sea Pero literalmente El mío O sea Mi personaje viene Porque es como Manzanita Que me han dicho Que te has venido Por aquí Y no sé qué A ver qué estás haciendo Va como a supervisarte ¿Puedo ser de Villa Sustrato? Pregunta Ana Sí, claro Puedes usar cualquier Civilización Para hacer tu Personaje Gaudes de Villa Sustrato Y mira qué Qué buena duelista Si hay gente Escuchándole Ahora mismo Por favor Que alguien Me dé pastel Por favor Están Daga Ana Y no sé Quién más Podría estar por ahí Un amor Un amor Para manzanita Ya que Cristane Se murió Y yo quería pastel Con Cristane Se murió Bueno Malo Pero bueno Encima No, es bromi Pero yo quería mucho Era creo que La persona Que le cogió Le cogí cariño ¿Vale? Cuando lo vi Le vi Bueno Las cosas Como los trenes Cosas que pasan En fin Lloré Lloré más con Talo Tengo que reconocerlo Es que Talo Yo estoy seguro Que Ana lloró Aunque no Se viese No se oyese Yo estoy seguro Que Ana Ana caería Mucho Dice que sí Duro momento Yo digo que El que vio Mi reacción En directo Fue Alex Yo no he visto Cadáver Así es que Está vivo Ese hombre Se me rompió La voz Cuando hablaba Persia Al final Ah, sí Pues no No me enteré Del todo Bueno Os dejo Os dejo chicos Pasadlo Hasta luego Vale Haremos Un silencio De este canal No Se puede llenar De gente Yo no No tengo dominio Vale Hasta luego Venga Hasta luego Venga Levi Que hay que llegar A Tantara A ver No me metas prisa ¿Qué dice usted? ¿Que le de galletas A los niños? ¿Usted sabe Lo No Lo Lo indecente Que es esto Hablando de todo Que le de galletas A los niños Ah, vale Que es Starving Starveling O sea Son niños Que se mueren De hambre Y te voy a dar Una galleta De bicharro Ya está Así se soluciona El hambre En el mundo ¿Que se va? Uh Espera Que me voy Se ha ido Se ha desaparecido Espera ¿Desaparicen? Madre mía Si como Tú no eres un niño ¿Eh? ¿Te has ido tú? Sí, sí ¿A qué? Bueno Si tú no eres un niño Si tú no eres un niño Entonces All right Pero yo también Quiero ¿Qué? 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 Este niño Se quedó Como Peter Pan Entiendo que no son Que no son Muertos de hambre Aquí derecho Pero en el cuadrito Entrega Ah Ah Le he visto desaparecer Qué miedo No es lugar No es lugar para un niño Estáis aquí de descanso Quiero decir Ni a este La Lafel Tan feliz Esto coge Cualquier mosto Eso Y se lo carga Pero ese pechito ¿Esto es un husbando, Ana? ¿Es esto un husbando? ¿Es husbando este? ¿O es un random? Me dice Me ha dicho Daga No Me ha dicho Daga Una frase muy importante antes Levi Busca tus propios husbandos No dependas de Ana Me ha hecho gracia Busca tus propios husbandos A mí me parece husbando Porque se parece un poquito a mí Pero sin pelo En la barba O sea Soy yo De hace Seis años Siete Seis Siete Para ser todo Debería estar despeinado Pero bueno Y ese ataque La verdad es que siempre voy despeinado Peinarse No mola Es como hacer la cama Se va a deshacer Already Amazing Ah, vale ¿Dónde quieres que vaya? Ah, las ruinas Estas ¿Dónde está esto? Está, ¿no? Wait down in the hole Oye, yo quiero una montura Antes he visto un pavo Que ha Invocado Literalmente invocado A un gorila Que lo ha llevado A cuestas Lo ha cogido en el hombro Y se lo ha llevado Yo quiero un gorila Que me lleve de un lado para otro Nivel 15 Pero el gorila O Quiero el gorila En concreto ¿Qué es esto? Que cosa más horrible ¿No? El chocobo El gorila es de pago Creo Que me caguen Tiene sentido ¿Qué es esta mierda? Robatumbas Sprigan robatumbas Ah Mira Para pegarse Nivel 13 Ah, no Bueno Claro Esto nivel 13 cuando tal Oye ¿Vienes? Si vienes Te pegas Con este O estás viniendo Bueno, no sé Yo voy para adelante Proceder Es individual No Ponía de sincronización ¿No? Ah Pero bueno Ah Que es un cabrito Este ¿El sindicato? Pues como he dicho Igual son Piense de pago Ya, ya Eso es el nivel De armadura El de equipo Pero me van a matar Y yo soy nivel 10 Y esto es nivel 13 ¿Eh? Perdón ¡Hostia! Ah Dormir No ha funcionado ¿Verdad? Ah Dormir Ah Se ha dormido Buena 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 En arcilla Dormir Me han dicho Que lo vale Es de Lor Lorito Lo Lorito No Lor Lorito Lo Lorito Ah 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 ¡Uh! ¡Ah, eso de onda! ¡Ay, qué malo! Se murió Ojo con lor... lorito Que esto chunguía, que me imagino un loro malababa Lirando a estos rufianes Pero si es un golem de mierda Este es el que vimos en la visión, ¿no? Bueno, no, el que en la visión llevaba la máscara roja ¡Ah! Ya no está Tremenda cinemática, ¿eh? Ha mirado y ya no está ¡Hombre! ¡Mi amigo! Sí, bueno Este es juzgando ¡Ah! ¿Ves? Este lo sabía Lo sabía, Daga Este era juzgando Lo acerté Hostia, visiones ¡Ah! ¡Yes! Visiones El recurso de fantasía más básico que existe Tancred se llama Es un bardo Pero bueno, señora Tapese un poco Pícaro, si mal no recuerdo Luego cambia a Gunbreaker ¿Cuáles son las condiciones de cumplir? Se ha juzgando Según María Según Abby Eh... Ser malvado Y tener un trono Pero en realidad Es el... Pero en realidad es Eh... Ser guapo Por mucho que te... Por mucho que Abby diga lo de tener un trono Y ser malo Eso es full secundario Tiene que estar bueno No es guapo ¿Cómo que no es guapo? Es guapito Míralo Este no es guapo Este no es sex appeal Ojo No... No soy capaz de pillar una sutil diferencia como esa Este no es guapo Pero ese chiboy Con dragones y armaduras Eso le da puntos A mi vigía Lo que te hablarán De juzgando Es que la verdad De atramar los vigías Es muy fácil Tiene que ser un Elfo animu genérico Y... Vestir de negra Y tener un trono Yo la primera La próxima vez que yo dirija a María Voy a meterle algo El canesini ¿Cómo era? Jonja... Jon... Eh... Jonjas Bandoler Jonjas Bandoler Jonjas Bandoler Junto hace Me estoy poniendo el lore, Ana Es que me desconcentro De momento sé que maté a un bicho random Me ha tocado un cristalito Y ese cristalito me ha hecho como Aaaaaa Ver visiones de que soy el elegido Y acto seguido He salvado a una princesa Y... Y ahora está este chico Segunda vez que lo veo Es que no sé de quién está hablando Realmente Te has entrenado mucho Para lo mal contado Hasta el principio Hostia, pues Eso ha sido una escena ¿Eh? Prima leidolón Invocación ¡Ah! Vale Hostia El tirugio más incómodo Ah, este es el gremio De los taumaturgos Esta era la estatua El gremio Lusua es el maestro El señor que sacrificó Para salvar la cinemática Del tráiler ¡Ah! El hombre este Anciano Que es el que En el final De Arryn Reborn Ese es Vale Más o menos Entonces me ubico Pero esto está pasando En el pasado ¿Algo? ¿A lo que se refiere A la luna roja Que tenía A Bahamut Pero que está La ciudad vacía ¿Soy los cristales En los cristales ¿Qué cosas han pasado? Claro, porque está La ciudad vacía Como si estuviera vacía ¿No? Pero me ha dado Un cristal El golem No se ha visto Que me diera un cristal Perdón ¿Tienes un pinganillo? Chaval ¿En qué año vives? No me digas más You look like The chosen one Lolorito Efectivamente Se llama Lolorito Literal que me han dado Una armadura Que es mucho mejor Que la mía Pero me niego A por mega Porque es fea Como un coco En este juego Ana tiene una manera Que es que te pongas Los stats de una armadura Pero el equipo El estetic de otra Porque hay juegos Que hacen eso El de azules Se dice que se parece A ti hace años Of course Perfecto Tienes una armadura Que tiene 400 huecos Para guardar apariencias Es que me han dado Una armadura Pero que es feísima Orfeids are connected Ah, sé que es la máscara Las armaduras Estas de 50 Son horribles Muy bueno No sé Al final tendré que pagar Vale Vale, claro Esto es en la cafetería Esa donde está El chico este Estos bichos Me repugnan Me han hecho más daño Los mosquitos Que el golem Todo el combate Eso es lo que es Ah, otra vez me subí arriba Ah Hostia Casi me deshago en Chocapic O sea que el olorito es como súper malo Vale Pero el olorito es el de la máscara roja No, no O sea, el de la máscara negra No, no parecía, ¿no? Parecía porque los guardias han huido de ese Parecía como rollo coincidencia Está la trama política y la trama... Esos son Astians No son los malos Son los malos Ah, vale, vale, vale Tenía pinta Desaparece aquí la gente Que vaya con Momodi Y tengo que matar Efts Ah, pero eso estaba aquí al lado Vale Para la del gremio Supongo que renta más o menos Llevalas a la par Oye, Ana, ¿qué es esto del goblet? Porque me dice Tengo una misión de ir al goblet Pero no sé ir Lo he intentado y no me ha dejado Creo que es como la ciudad, ¿no? Donde están las casas de la gente ¿Cuál es? No sé Hay una que pone Ve al goblet Y me pone aquí Pero cuando llego aquí Me dice que no puedo ir En plan Entiendo que es donde están las casas de la gente Como la que enseñaste Solo con el guardia, sí He llegado al guardia Le ha hecho no sé qué Y dice al goblet No sé cuántos ¡Ay, qué guapo! Del final 6 Ah, no Es un chocobo Me he liado Está la montura del final 6 Tira la de 50 ¡Oh! Guapísimo ¡Hostias! ¿Y esta vida? Me ha dado No son moco de pavo Estos ¡Ah! ¡Ah! Pero señora Ayúdame ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Hay algo aquí? ¿Merece la pena explorar o da completamente igual siempre? ¿Hay cosas que no están en las misiones? ¿Es como alguna tienda? No, nada. O sea, vea dónde marca el puntito. No hace falta explorar lo más mínimo. En esta expansión, sí. Pero, ¿estoy en una expansión o estoy en el juego base? Entiendo que estoy en el juego base, ¿no? Estoy, entiendo que estoy en lo que se entiende el juego que salió como juego, como Final Fantasy XIV, Array in Reborn, juego base. Vale, hay que volver a la ciudad. Buah, tío, es que el problema es que volver a esto es carísimo. ¿Cómo era para autoandar la R? Pues si tienes gratis el hechizo. Un momento. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puedo elegir dónde! Pero, bueno, no, mira, ¿ves? Ah, vale, claro, tengo Return. Vale, pero Return me enviará... Return me envía al último, y el último que así que he pillado ha sido este. Ah, no. Ah, pues, vale. Perfecto. Return se había atuneado. Ah, vale. Pensaba me había atuneado al otro. Sin querer, pero no. ¡Ah! No. Por ahí. ¡Con el rovecto! ¡Ah! ¡Ah! Espera, espera, espera. Wistad es un paria ahora. Los Lornitos. Charmanos de... O sea, como... El trono, ¿no? De la compañía Aldenar de mercadería. Y en el sindicato. Tiene pinta que será un puto. Bien. ¡Ah! In Rooms Now Available. Este que te da como monedita. O sea, trabajos. Guilde Levels. Guilde Levels. ¡Ole! ¡Ole tres! Ah, no. Te he minuto experiencia. Bueno. ¡Ay, Dios! ¡Roberto, por favor! Recomendation. Diferente, dispara, listo, quest... Yo voy a la idea. Recomendation, listo, cambio de tonedad. Vale. Papilla de misiones. Gratuita, supongo. ¡Ole! Lo que tengo ganas es de jugar este juego en automático. Es decir, ponerme un podcast y jugar este juego mientras escucho un podcast. Pero con el juego silenciado y hacer solamente misiones secundarias. Que ni me lea el texto. En plan, que pasen cosas. Tengo ganas de eso. Las principales me las dejaré para donde esté en directo. Y las otras, pues, secundarias. ¿Tienes eso para regalar? Pues mira. Lo haré. Más he entrado a agosto, mitad de agosto, cuando pueda verme hasta las tantas. Pero yo que sé. Hablar con esta señora. ¿Qué quieres? Que mate a ocho... Señora. Bueno, pues lo mato. ¿Tú qué quieres? ¡Eustash! Eso pasa cuando era el nivel máximo que tienes que hacer diarias. En torre de grindeo, que además te pones ahí en montura y esas cosas. A mí me flipaba que pudieras pagar un mes del WoW con monedas de oro de verdad. En plan, con dinero de verdad. Con mil monedas de oro. Habla con Totongua en el horizonte. No sé si exactamente en el horizonte. Vale, vamos a ir al... Al gremio. No sé si no. 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 Bueno, te dice más o menos que esta es la principal siempre, ¿no? Para que nunca te la pierdas. ¿Qué harás si te quedas sin resistencia automatúrgica a mitad de la batalla? O sea, realmente haría esto, pero voy a suponer que irse corriendo. Ah, muy práctico. No te da la misión. Repítela. Un vial. A ver, ¿a qué nivel aprendo meteo? Aquí he tirado el meteo. No me he dado otra misión, ¿no? Ah, no. Sigue siendo esta. Deceit of Audacity. Pau Pau City. Investigate the Armored War. Transport, obtain, blood... Ah, voy a apagar. Pero aquí nunca he ido. Esto está ya lejos. ¿Gol Souther? Un momento. ¿Gol Souther? ¿El del 7? Qué guapo, ¿no? Puede ser el Gold Souther. Qué chulo. El Gold Souther. Fíjate tú. Está ahí. Te he transportado a otro universo. O sea, a ver. Hay que ir ahí. Vale. Claramente hay que ir ahí. Vale. ¿Cómo era la música del Gold Souther? Me acuerdo que era horrible. Pero para conseguir el límite de Cloud tenías que... Que superarla. Lo único que no superé fue la última... Cuando me pasé el Final 7, el... La última... La última invocación creo que era. Qué cosmético. Mueles, peinados, bailes. Poco perezote, también te digo. Lo último que no conseguí fue la última invocación. Porque eso ya me dio... La perezísima extrema. Casi ningún enemigo te ataca si no le haces tú nada antes. Me voy a matar uno de estos ya por gusto. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, por! ¿Por qué es más nivel que ellos? Ya, hombre, bueno. Pero ya por gusto. ¡Ah! O sea, si soy más nivel no me atacan. Pero si son más nivel... ¡Venga! Hola. ¿Un gestor? ¿Estás esperando a que haga algo? No, playa de ser, no. ¿Puedo hacerle hola o algo así? Una inclinación. ¡Ah! ¡Me ha hecho otra! ¡Hola! ¡Ja! Ojalá te haga Pat. Espero que no. ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Esto está empezando a ser un poco raro. ¿Puedo decirle adiós? ¡Adiós! Una sencilla interacción. Supongo que esta es la verdadera gracia de los MMO. Está bien ser majo. Sí, está bien. Supongo que si fuera... Un niño pajero de 12 años me hubiese quedado con ella el resto de mi vida. Pero... Habiendo... Habiendo... Misiones que completar. Me ha sorprendido que se haya parado, eso sí. Quiero decir. Me he parado porque tenía un choco bonito. Un reto. Un reto. Un reto. Perdón. Ahora tengo que elegir. Es que van a ser feísimos, ¿verdad? Spell speed. Más dos. Ojo, eh. Eh... Sí. A ver. Yo esto, esto. Yo paso de ponerme esto. Quiero decir, me niego. Me niego a ir por la vida con este atuendo. Me niego. Más lo que quieras de defensa mágica. Me niego a ir por la vida con eso. Esto todavía, porque no se ve. Era esto, ¿no? Lo de... Sí. Spell speed. Pero vamos. Que me niego rotundísimamente a ir por la vida con eso otro. Hombre. Ahora sí. Venga, va. Pero aquí había como otra misión que completar, ¿no? Ahí está. ¿Esto lo he pillado? Creo que no. Es que no te dice cuáles tienes y cuáles no. Es que no te dice cuáles no. Son para farmear nivel y son limitadas. Estas no, Levi. Son para farmear nivel y son limitadas. ¿Declino entonces? Vale. Pues nada. Vale. Hola, ¿eres Leviagames? Bueno, es una manera de decirlo. Supongo que soy. ¿Puedo unirme a ti? No. Lo lamento. Estoy jugando en solitario. Pero... Con toda la buena fe del mundo. Entonces me queda entregar esto. Porque el resto... Porque el resto... Tiene pinta de malos, ¿no? No lo voy a hacer bien nunca. No lo voy a hacer bien nunca. Pero ya tengo unas botas... Bueno, son mejores. ¡Oh! Blizzard 2. Toma. Vamos a hacernos la... La build del hielo. Porque esto no puedo. Ah, vale. Control más uno. Oh... Vale, vale, vale. Entonces lo que vamos a hacer es dejarlo como estaba. Así. Y con control... Tenemos el... El este. No sé qué misiones estoy haciendo. La verdad me estoy perdiendo un poco. Pero bueno, yo sigo tu consejo. Ana, las azules. ¿Qué hacen las azules? Rao Naschite. ¡Hostia, bombs! ¡Qué guay! Claro, no me van a atacar. Ah, va. Va, va. Va, parece que hay algunos obligados. Eh, no funciona el... Control más uno. Ah, vale, vale. Control uno. Ahora. Ah, vale. Pero enfadados los demás. Claro. 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 ¡Ay, que me muero! Ni me había fijado ¡Que me da la muerte! ¡Nope! No, aquel ¿Sería tan lejos estoy? ¡Voy! Ahí está Estoy en... sitio Copperbell Mine se llama Toma, para ti Espera, mácelo bien ¡Olé! Voy, que tengo cero sentido de la tentación Casco feo ¡Eh, feísimo! Me sigo dando misiones Lo voy a aceptar, pero me voy a ir a otro lado Ah, vale Que hace bichos Venga, va Buscazo bichos Swarms de estos, ¿no? Mira, si se viene me echas una mano con estos bichos Ah Joining party Tickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickick ¡Ey! ¡Ole! Mira, ahí te veo. Nivel 90, madre mía. Mira la vida, ¿eh? 62.000. ¡Ay, qué bonito este! Son súper grandes las monturas. Madre mía. Es gigantesca. Crío derecho. Raid Pillion. ¿En serio? Espera, espera, espera. ¿En serio? ¿Me puedo subir encima de esta movida? ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! ¡Ay, qué guay! ¡Qué chachi! Yo quiero un chocobo. La música, sí, sí, la música. A ver. Hay que matar bichos. Claro, pero si lo matas tú no me lo da a mí, ¿no? Ah, sí, sí que me lo da. Sí que me lo da. Sí que me lo da como completado. ¡Joder! Bueno. Supongo que para mis encejas de estas. Puede valer. ¡Adelante! ¡Saca el chocobo! ¡Ah! Y te has cambiado la ropa. ¡Hacia el norte! ¡Hacia allá! ¡Ahí, ahí, ahí! El Fufulupa este de aquí a la izquierda. Aquí, 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 aquí hemos llegado, hemos llegado. Vale, ahora vamos a las misiones del gremio. Y así al menos avanzo por ahí. Es que es raro porque cada uno te... O sea, te dan una misión que se completa, llego a otro sitio que te da otra misión. Es que ahora soy Bedil. ¡Ah, es verdad! ¡Ojo! ¡Qué guay! ¿Y baila el bicho? Ah, no, vale. Coincidencia. ¿Cómo? Mira, ¿has visto? Va a ser esto feísimo, ¿verdad? Esta movilla también. Me ha pillado esta. A ver, a ver. Tengo que adivinar cuál es o algo. Pero es una flauta... A ver. Tócate algo. Una que conozcamos. No tengo el teclado a estar a la espera. Esperando. Bueno, voy a aceptar esta misión mientras tanto. ¿Eso lo estás tocando tú? ¿Eso lo estás tocando tú? Bastante impresionado. Oye, oye, aplauso, aplauso. ¿Puedo hacer aplausos? Puedo hacer aplausos. Voy, 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 voy. Aplausos, aplausos, aplausos. ¿No puedo buscarlo? Qué pena no puedo buscarlo. ¡Ah, chill! Ahí, chill. ¡Clap! Ahí. Lo he visto. ¡Clap, clap, 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 clap! ¡Clap, clap, 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 clap! ¡Clap, clap, 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 clap! ¡Clap, clap, 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 clap! ¡Ah! ¡Eso me la conozco! ¡Estreno! ¿Estrenó? ¡Olé! ¡Qué guay! ¡Olé! ¡Qué guay! Pero eso es con teclado, en plan tecla por tecla ¡Qué chulo! ¡Ay! O sea, no sé cuál es Esa no me suena No se parece mucho, lástima No he caído La intro de umbral, en teoría ¡Ay! Pues no la he pillado A ver Me queda por hacer alguna movida por aquí De todas formas, ya son casi las Ocho y media Así que Lo voy a dejar ya en un ratillo Que llevo ya Cuatro horitas Para mí Estaba suficiente ¡Ah no! Madísimo artista Sí, sí Pero con dos N Es importante Exacto Yo me equivoqué una vez Y no me he vuelto a equivocar ¡Ah no! ¡Ay cae! Es idiota Si esta es la misma ¡Ja ja! ¡No, no! No me ataques No me ataques Que no, que no Que esta, que no, que no Que me ha quedado claro Que me ha quedado claro Oye, que guapa esta lanza ¿No? Es un dragón Está guapísima ¿No? Qué chula ¡Ay qué rápido Te has cambiado de... ¡Ah! ¡Ah! Que te cambias como de atuendo Al momento De atuendo de clase ¿No? En plan ¡Ole! ¡Ah mira qué rápidos! Guay Te equipas el arma Y cambias de clase ¡Ah! ¡Qué guapo! Entonces que tienes Barda y... Y caballera dragón Me pregunto ¿Dónde está la misión de...? Hostia Esto está lejísimo ¿No? Ah claro Estoy en la otra dirección Vale Pues lo voy a dejar ¡Uy! ¡Qué! Pero bueno ¿Eso qué es? ¿Pirata? Piratilla Mírala Qué guapa Súper estimpan ese arma Júlin Ahora soy con Mago rojo Es cual Samurai ¡Ah! Es cual Esto es monje Me like Dancer Pero que Por cada expansión Una clase nueva O algo así ¡Ole! Vaya Ahora 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 espero un hijo Qué guay Como mola Ah claro Y como el dragón Tiene más vida Te sube la vida Pero bueno El... ¿Cómo se llama este juego? Esto es literalmente El... El Scarlet Nexus Qué guay Yo solo tengo fuego De momento ¡Fuego! No puedo tirártelo Es como súper tecno ¡Ah! 4.529 vida Me ha curado 80 veces más De lo que... De lo que tengo Aquí se llama Sage Ah sabio Perdón Este... Este está flipando También Este que hay Qué chachi Qué guay Pues nada Lo dicho Me voy a retirar Que... Que voy ya cansado ¡Hala! Eh... Mañana más Seguramente Seguramente mañana Siga jugando Si quiero... Si quiero pasármelo En agosto Voy a tener que... Todos los días Que no tenga rol Jugar Así que mañana más Pues nada Ya haremos alguna raid En llamada Si... Si eso Cuando haya alguna misión O algo que quieras Que esté en llamada Pues me... Me avisas Y nos metemos En cualquier chat O lo que sea Yo no entro en... Claro No entro en... Pero bueno Con el slap Esto puede pegar también Te puedo abrazar Dame un abracito Se queda como pidiéndolo ¿No? ¿Cómo se hace Lo del abrazo? Tienes que pedirlo a la vez O algo así ¿No nos abrazamos? De verdad Que desastre ¿No? Pensaba que si le damos A la vez O algo Pum Ahí me he quedado ¡Hala! Pues venga Próximamente más Me retiro Buenas noches Hasta luego ¡Hala! ¡Hala!